En la siguiente nota le presentaremos algunos beneficios que trae el hábito de la lectura y si usted no lo tiene, le demostraremos cómo puede iniciar con este hábito e inculcarlo en su familia. Estudios comprobaron que tan sólo el 5% de los estudiantes leen por interés personal, mientras que el 95% restante lo hace por obligación o porque su formación académica así lo requiere. Vanessa Renderos, estudiante de octavo grado, es amante de la lectura. Su amor por los libros le hace visitar con frecuencia la Biblioteca Nacional, acompañada de su madre. Algunos del colegio y algunos los he leído por voluntad propia. Los expertos afirman que es de suma importancia que los padres inculquen desde temprana edad este hábito a sus hijos y maneras hay muchas. Seleccionar lecturas que a ellos les interesan, en el caso cuentos. Ellos pueden dejar llevar toda su imaginación con la lectura de cuentos. Si ellos no leen todavía, entonces la mamá, el papá o la maestra les pueden leer los libros. El escritor Aguilar Aliborio menciona que la lectura es la clave para ampliar la capacidad de análisis. Cuenta que sus inicios con los libros fueron a temprana edad gracias a la motivación de un adulto, por lo que considera importante que los padres sean los tutores de sus hijos para inculcarles este hábito. Bien recuerdo una tarde que un hombre, ya un adulto, me dijo, mire, me dije, ¿a usted le gusta la lectura? Sí, le dije yo, me gusta, pero yo entendí que él me preguntaba que me gustaban los muñequitos, pues la tira cómica. Yo le dije, sí, me gusta. Ah, ¿le voy a prestar un libro? Y me prestó un libro, pero un libro así como este de grueso. Toma, me dijo, le voy a prestar este libro. Y donde yo abrí el libro, igual a este, solo letras, pero me quedé abrumado, completamente abrumado. Y él me dijo un consejo, me dijo, mire, cuando lea un libro como este, me dijo, como no tiene muñequitos, me dijo, usted tiene que ir imaginándose, me dijo, lo que va leyendo. La experiencia de los profesionales de las letras revela que el mejor libro que como padres le pueden comprar a sus hijos es uno cuyo contenido sea de interés para el niño o niña. Yo creo que es malo cuando decimos, ah, no, si no le gusta leer o no le gusta el libro. Es que le gusta, nosotros notamos que le gusta. Pero hay que dárselos, hay que incrementarles ese hábito. Sin duda alguna, leer le traerá muchos beneficios y la invitación está hecha para que usted pueda forjarse el hábito de la lectura e inculcarlo en su familia. Nancy Barahona para Tele2. De acuerdo a las investigaciones de la neurociencia educativa, si a un niño de 0 a 3 años se le lee en libros, es decir, desde que están en el vientre de la madre, adquiere un 85% de potencialidad comprensiva y va a ser un niño con habilidades para el aprendizaje.